Los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos pedalearon desde el centro de la ciudad de Guadalajara hasta el Parque Metropolitano. Todos portaron cascos, rodilleras y se instalaron en el parque, donde se llevó a cabo un foro para discutir con representantes de organismos de la sociedad civil el tema de movilidad. Muy bien, un poquito pesado hacia el final porque empezó a apretar el sol, pero bien, llegamos muy bien, al menos los diputados que veníamos pedaleando sí. Bueno, de alguna manera fue un momento emblemático para sesionar en el Parque Metropolitano porque como un símbolo de convivencia de quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, se decidió hacerlo acá y el habernos venido en bicicleta significa también un símbolo de solidaridad con quienes usan este medio de transporte no motorizado. No, desde luego, pensamos en otras alternativas como el Parque de la Solidaridad, el Parque González Gallo y lugares donde normalmente la sociedad de la zona metropolitana se reúne para recreación.